Se esperaría que a finales de este año o principios de 2020, este centro comience operaciones para beneficio de los habitantes de Osa. La inversión conjunta entre el INAH y el JUDESUR supera los 750 millones de colones. En este centro se brindará una oferta académica dirigida a una zona como es Osa. Esto es una alianza entre varias instituciones muy valiosa en la que el Ministerio de Educación Pública, JUDESUR y el Instituto Nacional de Aprendizaje hacen una alianza para traer esto aquí a Osa, a Ciudad Cortés. La idea es que esto va a ser un centro de formación en donde se van a ofrecer servicios en turismo, en comercio y servicios, en el área náutica pesquera y por supuesto en el tema de agricultura. El centro de formación va a tener aulas y laboratorios para poder ofrecer todas estas diferentes modalidades. En la Asociación de Desarrollo Integral de la Zona se sienten esperanzados que ese centro de formación del INAH sea de gran provecho para esta parte del país. Bueno, es esto precisamente lo que queremos marcar, un antes y un después de la construcción de la sede regional del INAH en Ciudad Cortés. Principalmente las oportunidades que se le abren a la comunidad con la propuesta de cursos y con la propuesta que se está dando, esperemos que sea de gran impacto y que haya mucha empleabilidad para las personas que vengan a capacitarte dentro del centro. Dentro de la delegación que inspeccionó los avances de esta obra, que se levanta en la antigua sede del ISEO Pacífico Sur, estuvo la ministra de Economía Victoria Hernández. Muy importante porque se viene a formar a nivel técnico muchachos y muchachas en áreas como agricultura, como turismo, como economía y servicios, ¿verdad? Que son fundamentales para que las empresas de la región demanden a estos muchachos en turismo, bueno, todo lo que tiene que ver con atención al cliente, mucamas, pero además hay un punto intermedio con formación de inglés y formación de técnicos en computación, que también es esencial. ¿Qué le vamos a dar a la juventud, digamos, de Osa con este centro, que está valorado por lo menos en unos 760 millones de colones, 600 Judesur, 160 Lina y el Lina lo va a mantener. Es una construcción de última línea, con aire acondicionado, laboratorios. Y es que con este centro se espera capacitar a gran cantidad de personas y eso se convertiría en una posibilidad de crecimiento para Osa. Mira qué contentos nos sentimos, esto va a ser un antes y un después en el desarrollo de Osa, contar con unas instalaciones y contar con los programas que el Instituto Nacional de Aprendizaje nos pueda regalar en este cantón, va a ser para bendiciones y para generar oportunidades y bienestar para la gente. Definitivamente quienes estuvieron a cargo de esta magnífica obra, desde la Junta Directiva o la Junta Administradora del Colegio, como su director, don Erick Molina, igual que la Junta de Desarrollo del Sur, encabezado por don Edwin Duarte y don Gabriel Villachica, han sido baluartes para que este proyecto salga adelante y hay que reconocer también el aporte que está haciendo el gobierno. Se espera que en unos tres meses los trabajos estén terminados.